Hola, gracias por estar en un nuevo video. En esta ocasión tengo unboxing de la nueva iPad Air con el procesador M2. Vamos a comenzar. Esta generación de iPad está disponible en tamaños de 11 y 13 pulgadas. Yo tengo aquí el tamaño de 11 pulgadas que tiene como precio base $12,999 pesos. En pantalla es el precio de referencia en dólares para que tengas una idea, aunque recuerda que los precios de aquí no son los mismos que los de allá. Mientras que el modelo de 13 pulgadas asciende hasta $17,499 pesos. Sinceramente por ese espacio extra yo no invertiría tanto dinero. En este caso es compatible también con el nuevo Apple Pencil Pro que también tenemos aquí para hacerle unboxing y algunas primeras pruebas básicas. Este Apple Pencil Pro se vende por separado y tiene un precio de $2,499 pesos. En pantalla otra vez ves el precio de referencia en dólares solo para que tengas una idea. Entonces vamos a sacar primero el iPad de esta caja y hacemos algunas pequeñas pruebas. Como te das cuenta en la caja este es el modelo de 128 GB que es la edición más económica. Sin embargo también tienen una edición de 1 TB aunque obviamente será muy costosa. Entonces vamos a quitar esta tapa para que finalmente podamos acceder al iPad. Tal como te das cuenta viene envuelta. Y en este caso tengo la edición en color azul pero también está disponible en color morado, blanco estelar y gris espacial. Y en todas esas configuraciones de color encontrarás este mismo acabado de un tono un poco más pálido. Sinceramente luce muy bonita. Es muy agradable en cuanto a su diseño. La manzana con el acabado reflejante también le da un toque muy premium. Y en la parte de atrás encontraremos unos pines a través de los cuales puedes conectarle otros accesorios. Entonces permíteme encender esta tablet y mientras se está encendiendo vamos a ver que otras cosas vienen en la caja. Me llama la atención que la animación de inicio se muestra de forma vertical. Aunque esta iPad viene mucho más pensada para usarse de forma horizontal ya que finalmente la cámara tiene esta orientación. Pero antes de configurarla déjame ver que más viene en la caja para que veas que cosas puedes utilizar. Entonces en este sobre vamos a encontrar información básica, papelitos de toda la vida como te digo. Y si todavía no lo sabías a partir de esta generación de productos no vienen stickers de la manzana. Aunque los puedes solicitar en la Apple Store si es que la has adquirido ahí. Entonces olvídate de los stickers. Ya no están disponibles. Afortunadamente lo que todavía se incluye en las cajas de iPad es cargador y cable. En este caso hablamos de un cargador de 20 watts que seguramente no va a representar una carga muy rápida. Considerando que el iPad tiene una batería mucho más grande que un celular. Y viene acompañada de este cable trenzado para tener una buena resistencia de USB-C a USB-C. Definitivamente que encontramos algo moderno en el cable. Aunque desafortunadamente el cargador no es tan rápido como nos gustaría. Entonces eso es todo lo que viene en la caja. ¿Qué te parece si me acompañas a conocer un poco más de cerca el iPad? Pero mientras estamos configurando el iPad déjame sacar también el Apple Pencil Pro. Nuevamente viene con un empaque súper agradable para abrir. Entonces solo deslizamos esto y ya está. Y ahora vamos a sacar esta pequeña caja. Aquí también dice lo que todos los productos de Apple dicen. Diseñado por Apple en California. Sacar esta caja porque aquí vamos a encontrar también algunas guías rápidas y documentación. Mejor conocidas como papelitos de toda la vida. Y después de eso nos encontramos con el Apple Pencil. Que para quien no lo sabe en esta generación incluso va a detectar la rotación. Entonces puede cambiar el estilo de tu trazo si rotas el lápiz. Y también trae un motor de vibración para generar una respuesta áptica al momento de estarlo utilizando. Entonces realmente han subido mucho el nivel del Apple Pencil en esta generación con el modelo Pro. Aunque también es compatible con generaciones anteriores. Entonces no forzosamente necesitas comprar el Apple Pencil más moderno. Si quieres ahorrar un poco también puedes comprar Apple Pencil de generaciones pasadas. Entonces aquí está el iPad ya configurada. Recuerda que con esta generación de iPadOS ya tenemos disponibles widgets en la pantalla de inicio. Así que hay mucha mayor personalización y puedes aprovechar de mejor manera el espacio de la pantalla. Por cierto es una pantalla de 11 pulgadas con tecnología IPS. Encontramos una resolución que Apple denomina Retina. Es 2360 x 1640 pixeles. Sin embargo es una pantalla de 60 Hz. Que sinceramente no luce tan espectacular en cuanto a los movimientos. Aunque si viene con True Tone. Que te va a permitir tener un balance de blancos muy similar al color blanco ambiental. Entonces siempre te da una tonalidad muy natural la pantalla. Eso es algo que me gusta mucho. Pero definitivamente el hecho de que sea una pantalla de 60 Hz. Le quita mucha fluidez a todo el sistema. Sobre todo si ya has probado pantallas de 90 o 120 Hz. Lo vas a notar inmediatamente. Este iPad tiene un grosor de 6.1 milímetros. Así que es súper delgadita. Y pesa 462 gramos. Esto obviamente sin su accesorio de teclado. Si adquieres el accesorio de teclado seguramente el peso se incrementará de manera importante. Pero si no vas a usar un teclado adicional creo que sí es muy cómoda para llevar a la escuela. En este caso integra cuatro salidas de audio. Dos en el costado derecho y dos en el costado izquierdo. Sinceramente el sonido es de excelente calidad. Lo probé hace un momento y me gustó muchísimo. La cámara frontal es de 12 megapíxeles. Con apertura f2.0. Nos ofrece señal de video en Full HD para las videollamadas. Y definitivamente que la calidad de la imagen es muy buena. Sobre todo si la comparas con lo que encontraríamos en una cámara de computadora. Ya que incluso observa que es una cámara súper amplia. Y que en conjunto con el software puede ayudarte también a mantenerte centrado. En caso de que estés moviéndote mientras haces alguna exposición o algo similar a través de una videollamada. Entonces tiene buenas funciones. En la parte de atrás encontraremos una cámara nada más de 12 megapíxeles con apertura f1.8. Te ofrece zoom de hasta 5x digital. Me gusta que no hayan integrado más cámaras porque sólo elevarían el costo de la tablet. Y en este caso en una tablet personalmente considero que sólo necesitas una cámara aquí atrás para escanear algunos documentos y ya está. Pero también tiene la capacidad de grabar video en 4K hasta 60 fotogramas por segundo. Entonces tiene muy buenas capacidades de grabar video. Y todo eso es gracias a que incorpora el procesador M.2 de Apple. Que es un procesador rapidísimo. Vamos a ejecutar una prueba en Geekbench. Sólo para que tengas una referencia del desempeño que es capaz de alcanzar. Así que regresaré contigo cuando esta prueba de benchmark haya terminado. ¡Y listo! Observa este tremendo resultado. Sinceramente es de lo más poderoso que vas a encontrar. 10,078 puntos en multinúcleo. Créeme, es una cosa brutal. Tremenda potencia. Que de hecho seguramente muchas personas no van a llegar a aprovechar al 100%. Es un procesador exageradamente potente para hablar de un dispositivo de estas características. Por otro lado, en un solo núcleo llegó hasta 2,606 puntos. Que también es una puntuación bastante elevada. Pero ahora, ¿qué te parece si ejecutamos otro benchmark? Ahora será Antutu para revisar más o menos qué tal se comporta en cuestiones gráficas. Vamos a ponerlo en ejecución y regresaré contigo cuando haya terminado. ¡Y listo! Como ves, ya terminó y obtuvo casi 2 millones de puntos. Otra vez, es una puntuación exageradamente alta. 1,971,077 puntos. Entonces, en resumen, este dispositivo es de lo más poderoso que vas a encontrar en cuanto al procesador. Por ejemplo, si quieres trabajar edición de video de forma muy portátil y te acomodas a las aplicaciones que usas a través de interfaz táctil, puede llegar a ser una muy buena herramienta porque es súper ligera y te ayuda de cualquier manera con muchísima potencia. Recuerda que el iPad, por ejemplo, incluye aplicaciones como iMovie de forma gratuita, que es un editor sencillo, pero a través del cual puedes editar de manera muy veloz. Tiene su propia suite de oficina como Pages, Numbers y Keynote, que serían las alternativas a Word, Excel y PowerPoint. Incluso trae GarageBand, que es para crear música también de forma totalmente gratuita. Y si quieres algo más profesional, también existe Logic Pro para el iPad, donde puedes tener todavía más herramientas de creación musical. Y también Final Cut, además de LumaFusion, que por ejemplo es uno de los editores más populares y evidentemente también está disponible en el iPad. Entonces, las aplicaciones obviamente son de un nivel súper bueno, aunque la gran mayoría de aplicaciones van a requerir suscripción o algún pago especial, pero al menos estas que vienen ya preinstaladas son completamente gratis. Vamos a conectar ahora el Apple Pencil Pro para que veas lo sencillo que es. Simplemente lo pegas en la parte de arriba e inmediatamente se va a vincular y se va a cargar. Así que esa interacción es muy buena. Aquí nos da algunas de las acciones que podemos hacer, ya que podemos presionar el lápiz. También podemos presionarlo dos veces, muy similar a lo que vemos en los AirPods. Y recuerda que puedes escribir a mano en cualquier campo de texto, además de que puedes editar tus capturas de pantalla. Entonces, observa, dice aquí que intente apretarlo. Vamos a quitarlo de aquí. De hecho, también puedes tener un gesto de un pellizco mantenido. Y observa como también puedes interactuar con otro tipo de menús. Entonces, observa, si estoy pintando o algo, puedo mantener presionado. Y observa como aparece un menú especial donde puedo cambiar a la goma, o puedo cambiar el color o cualquier otra cosa. Entonces, también tiene una interacción muy buena. Y como te digo, en cualquier campo de texto que existe en el iPad, podemos escribir a mano de manera muy sencilla. Aunque por la posición en la que estoy en este momento, no logré escribir muy bien. Pero recuerda que lo puedes eliminar tachándolo. Y ahora voy a cambiar la posición de mi mano para poder escribir correctamente. ¡Ahí está! De hecho, este lápiz también puede ser agregado a la red de encontrar mis dispositivos de Apple. Con lo que, si lo llegas a perder, también puedes tratar de localizarlo a través del mapa. Entonces, como te digo, el Apple Pencil puede ser una herramienta muy útil. Ahora, Apple estrenó una aplicación llamada Freeform. Que es una especie de lienzo infinito. Pero puedes hacer zoom hacia adelante, hacia afuera y puedes deslizarte hacia todos los lados. Entonces, en este caso no hay límites. Y puede ser una buena herramienta para crear mapas mentales. Recuerda que Apple tiene varias herramientas también para poder crear formas perfectamente bien definidas con el lápiz. Y como te digo, ahora al momento de presionar el lápiz, podemos interactuar creando nuevos menús. Y teniendo nuevas herramientas que nos van a ayudar muchísimo de forma cotidiana en toda la elaboración de nuestros documentos. Ahora, observa que en este caso si cambio a un pincel distinto, al acercar el Apple Pencil se proyecta sobre la pantalla cómo sería el trazo. Y observa que girando el Apple Pencil también se modificaría ese trazo. Eso es algo que hasta el momento yo no había visto en este tipo de lápices especiales. Entonces, si queremos un trazo delgado y fuerte, lo podemos hacer de esta manera. Podemos girar para hacer otro tipo de trazos. Y recuerda que también es sensible a la presión. Si yo presiono fuerte sobre la pantalla, se pintará muy fuerte. Y si apenas paso ligeramente el lápiz sobre la pantalla, se puede pintar más suave. Entonces, para los artistas, definitivamente que esta es una herramienta súper buena. El hecho de que detecte la rotación le da un toque muy avanzado. Que como te digo, hasta el momento no habíamos visto en otras tablets. Y evidentemente recuerda también que tendrás disponible la función de pantallas flotantes. Para que puedas tener varias aplicaciones abiertas al mismo tiempo. Esta también la puedes transformar en una pantalla dividida de manera sencilla. Puedes cambiar también el espacio que le otorgas a cada una de ellas. Y otro detalle muy curioso del lápiz es que... Observa la sombra que está debajo del lápiz. Esa es una sombra artificial. Parece una sombra completamente real. Pero como te digo, es una sombra artificial. Ya que la luz de mi ventana no generaría ese tipo de sombras. Pero aparece debajo del lápiz para darte también una sensación de muchísimo realismo al momento de estar escribiendo. Hay momentos donde la sombra se queda congelada. No sé si lo alcanzas a distinguir. Pero solo es para confirmarte que evidentemente es una sombra virtual. La verdad es que este tipo de detallitos han hecho que la experiencia con el Apple Pencil realmente sea de un nivel altísimo. Pero próximamente te compartiré más información sobre esta tablet. Para que también puedas ver las pruebas de desempeño que voy a realizar. Y qué tal está su cámara y otros detallitos. Por ahora hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado. Si fue así ya sabes que puedes indicarlo. Y nosotros nos vemos la próxima. Chau.